Muchas gracias, señor Secretario. Buenas tardes a todos los aquí presentes y a todos los ciudadanos que están viendo desde sus casas. Para quienes no me conocen, mi nombre es Claudia Castro y estoy aquí representando al Distrito 14. De Alhue, Buin, Calera de Tango, Curacabí, El Monte, Isla de Maipo, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Paine, Peñaflor, San Bernardo, San Pedro y Talagante. Si bien yo no vengo de una familia ni carrera política, decidí participar en este proceso como madre divorciada que ha criado sola a sus dos hijos, Fátima y Siad. Vengo como emprendedora que ha logrado sacar adelante sus proyectos de vida con esfuerzo, pagando impuestos, impulsando una pyme que da empleo. Vengo como una vecina preocupada por el bienestar de mi barrio, comuna y su país. Por eso es que me paro aquí, en este estrado, representando a miles de madres preocupadas por conservar el derecho preferente a educar a sus hijos. A miles de emprendedores con miedo a perder sus fuentes de trabajo y proyectos de vida por la violencia y la incertidumbre económica. A miles de chilenos desencantados con la vieja política, o la que se dice nueva, pero repite con igual descaro los vicios de la vieja política. Quiero representar también a esa clase media, que ve como sus problemas, el día a día, son postergados, dejados de lado por la élite política. Y me refiero al Congreso, a los altos cargos del gobierno y también a esta convención, porque en los debates previos he visto cómo la discusión de fondo es reemplazar la corrección política. Al chileno de a pie le interesa la inclusión real, políticas de accesibilidad universal, verdadera y profunda. A nuestros vecinos no les interesa declaraciones sobre indultos, les interesa tener seguridad en sus barrios y en sus trabajos para poder cumplir con sus proyectos de vida, poder llegar a fin de mes, la salud de su familia y las oportunidades de sus hijos. Como emprendedora y madre de familia, hoy no puedo sino solidarizar profundamente con todos los chilenos que vieron afectados por los actos de violencia más radical, que con dolor he visto que no todos la condenan de manera enfática. Esta violencia no solo postergó proyectos personales, sino que asumió a muchos en la pobreza. Chile está en un momento crucial, después de lo que ocurrió el 18 de octubre. Tenemos la oportunidad de hacer un cambio en la forma de cómo llevamos adelante este proyecto. Tenemos la oportunidad de establecer las bases y principios de una mejor república, de un mejor país, en el que se conozca la igualdad, la igual dignidad de toda persona, sin distinción de edad, sexo, nacionalidad, religión, etnia o cualquier otra condición. En esta línea, como mujer, creo importante reconocer que hombres y mujeres somos iguales en dignidad y derechos. Las mujeres tenemos las mismas capacidades que los hombres y, por tanto, nuestra labor debiese ser igualmente respetada en todo ámbito de la vida social, política y económica. Como madre, creo que los padres son los primeros llamados a ser responsables de las elecciones de educación y crianza de sus hijos, y no un burócrata desde el ministerio o una tómbola de la suerte. Quiero luchar por aquellas personas migrantes que vienen a este país a aportar con trabajo y esfuerzo y deciden hacerlo de la manera correcta y ordenada. Cuando no hay política clara y ordenada para su correcta integración, es tierra fértil para la xenofobia y el racismo. Yo he tenido el privilegio de recibir en mi hogar como a hijos propios y con mis propios medios a 27 jóvenes sirios que escapan de la difícil situación en su país y soy testigo de primera fuente del aporte que han sido a nuestro país. Yo entiendo que el Chile que hemos construido a lo largo de los últimos 30 años de nuestra historia es envidiable y un foco de oportunidades que debe ser compartido con gente que escapa de las tiranías que quedan en este mundo. Por último, quiero llamar a todos a dialogar con sinceridad, respeto y sin censura de ideas. Una constitución no solucionará los problemas urgentes de nuestra gente, pero sí puede garantizar los derechos fundamentales de todas las personas y familias con libertad y justicia para desarrollar sus proyectos de vida. Y esa será mi labor en la Comisión de Derechos Fundamentales, la cual con gran esperanza integro. Que Dios bendiga nuestro país. ¡Viva Chile!